hola cómo están bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñenme en la siguiente noticia muy bien amigos el día de hoy inicia el pago a través de la ventanilla del banco de la nación para aquellas personas que son beneficiarios y ingresan a la plataforma del bono 600 y les aparece este mensaje que tú estás viendo aquí en la pantalla en el cual le dice hola pedro tu hogar es beneficiario del bono 600 y eres responsable del cobro podrás retirar el bono en una agencia del banco de la nación a partir del día 6 de abril del año 2021 no entonces si te aparece este mensaje quiere decir que tú eres beneficiario del bono 600 y tu modalidad de cobro es cobrar a través de la ventanilla del banco de la nación para ello se está otorgado como puedes ver una fecha en función al último dígito de tu dni pero justamente aquí amigos viene el problema lo que pasa es que la fecha en la cual te mencionan que vayas a cobrar no coincide con el cronograma de pago que se ha establecido para que tú puedas cobrar el bono 600 como puedes ver este es el cronograma de pago actualizado para que tú puedas cobrar a través de la ventanilla del banco de la nación antiguamente amigos había otro cronograma como puedes visualizar aquí muy bien este es el antiguo cronograma que había sacado el banco de la nación y la verdad nos parece un poco irresponsable que estén sacando un cronograma y toda la información se difunda y después a los dos días el banco de la nación cambia este cronograma y saque otro cronograma nuevo que hace un momento te he enseñado y justamente ese es el error porque la plataforma sigue arrojando las fechas en función a este cronograma pero como puedes visualizar este cronograma está completamente desactualizado ahora porque el día que te menciona que vayas a cobrar es decir el día sábado 3 de abril que les tocaría supuestamente las personas cuyo último dígito de su dni es 2 que vayan a cobrar ese día es feriado entonces es lógico que ese día no van a funcionar el banco es por eso que ahora este es el nuevo cronograma que ha sacado el banco de la nación en el cual nos menciona efectivamente que las fechas se han actualizado pero estas fechas de este nuevo cronograma no coinciden con las fechas el cual te arroja la plataforma que vayas a cobrar por eso mi recomendación es que una vez que tú corroboras que efectivamente en la plataforma del bono 600 te indican que eres beneficiario del bono 600 y tu modalidad de cobre es a través de la ventanilla del banco de la nación entonces lo que tú tienes que hacer es en función al último dígito de tu dni y en función a este cronograma nuevo vayas al banco de la nación un ejemplo así práctico supongamos que tu último dígito de tu dni termina en 2 y ya verificaste que te tocó cobrar a través de la ventanilla del banco de la nación entonces tú tendrías que estarte acercando a la ventanilla a cobrar el día martes 6 de abril porque tu último dígito de tu dni termina en 2 no así la plataforma te diga que vayas a cobrar tal fecha o una fecha esas fechas no están coincidiendo con este cronograma ok entonces mejor guíate del cronograma para que no vayas en vano al banco y simplemente vas ese día en función al último dígito de tu dni te fijas en este nuevo cronograma qué día tienes que ir a cobrar al banco de la nación tu bono de 600 soles a través de la ventanilla está bien bueno amigos entonces esa era la información que quería compartirles el día de hoy recuerden entonces tómenle un pantallazo a este cronograma por favor ok amigos para que puedan ustedes tener en cuenta qué días les toca ir a cobrar al banco de la nación en función al último dígito de su dni bueno amigos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima